Música 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 Demos un aplauso fuerte al Señor Un aplauso fuerte Música 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 pero yo quiero que pasen todos los diezmadores, todos los ofrendadores hermanos, Dios ha puesto nuestro corazón para orar por la semilla ¿amen? porque la Biblia dice que todo lo que sembramos eso vamos a que? es cierto, hermanos nosotros queremos ver una bendición aquí en casa de restauración lo vamos a declarar, lo vamos a profetizar, pero antes de eso le vamos a pedir a Dios que nazca en nuestros corazones creer a Dios con fe vamos a plantar, la Biblia dice hermanos, que el buen labrador plantó la semilla, pero luego de noche vino el enemigo y plantó cizaya en ella hermanos, nosotros declaramos en el nombre de Jesucristo una divina protección un muro de protección sobre todas las finanzas de cada miembro en este lugar de todo visitante de nuestros pastores, de su pastora y su esposa, de este templo hermanos, vamos nosotros hermanos a experimentar y ver la mano sobrenatural de Dios en este lugar, hermanos Dios va a suplir, pero pueblo hay que creer en este momento vamos a desatar sobre su vida con una oración de fe, hermanos divina protección sobre sus finanzas y su semilla ¿cuántos dicen amén? si ustedes quieren levanten sus manos señor, en este momento vamos a desatar ¡Gracias! 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 Bendice a cada uno de tus hijos que ha dado hoy en esta vida, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama esa hermosa bendición sobre cada uno de tus hijos y vidas. Bendice a nuestros amigos, amigos, Señor, que están en esta casa. Guarda sus vidas, Señor, en todo tiempo. Bendice al que está presente y bendice al que no está presente, Señor. Señor, gracias por estas hermosas alabanzas que nos has permitido entonarte en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno, desde el más grande al más grande. Unge mis labios, Señor. Unge mis labios, mi espíritu, mi corazón. Desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, Señor. Y recuerda que soy tu hijo y recuerda que tu iglesia es tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Dele un fuerte gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, gracias, hermanos. Iglesia. Porque nuestras esposas han llegado con bien. Y voy a darle un minuto a mi esposa. ¡Aleluya! 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 Y quisiera que todas las mujeres virtuosas pasen para que ellos vean, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. No somos perfectas, pero estamos llevando ese procedimiento, ese paso a la obediencia. Estamos tratando todo lo que podamos para ser mejores esposas, mejores madres, mejores amigas entre nosotras. So pasen, hermanas. So pasen, hermanas. Vamos a... La hermana Tabby va a leer el texto del campamento y nada más vamos a decirles gloria a Dios juntas aquí. ¿Verdad? Para lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en nuestras vidas en este campamento. ¡Aleluya! 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 Yeah, but then I need a water down here. Dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores, en medio, vencedoras, en medio de aquel que nos ama. ¡Aleluya! Éramos un grupo de 26, 27, 28, con las hermanas de la mamá Juanita, las hijas de la mamá Juanita. Sobre un millón total de 28 hermanas que fuimos. So el año que viene nos preparamos todas, hermanas, o rongales 5 centavos, 5, 10 dólares, así para que ya cuando venga el retiro ya esté pagado, ¿ok? Y por la gracia del Señor, yo me gané un retiro gratis. ¡Aleluya! ¡Una, dos, tres! ¡Mujeres que conciosa! ¡Mujeres que conciosa! ¡Gracias! ¡Gracias por todo, todo! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Farellista! ¡Aleluya, diga a las hermanas, ¿y ven? Se dividieron bastante y vienen bien gozosas. Espero que ese gozo se quede todo el día. Lo primero más en este fin de semana, sino por el resto de la vida. hermanos que estamos contentos de estar en la casa del Señor ¿a cuánto les gusta estar en la casa del Señor? ¡Hanemí! ¡De un fuerte amigo hermano! ¡Hanemí! It's awesome to be in the house of the Lord How many love to be in the house of the Lord? It's something that it turns like your character your feelings into another atmosphere te cambia como a la actitud, el carácter, a otra atmósfera hermano, necesitamos entender que estar en la casa del Señor es bien importante We need to understand that being in a house of the Lord is very important for your life Not for the pastor, not for the pastor's wife, not for the musicians It's for you Amen, es para ti, no es para el pastor, para los músicos, para mi esposa No, es para ti, es importante entender por qué venemos a la casa del Señor Amen, recuerdo hace cinco años para atrás estuvimos batallando un poquito con la música Muchos de nosotros probablemente no comprendemos la música Para otros es estar tocando Para otros es un instrumento Pero si pudieras entender, el saludo de David tocaba Y cuando él tocaba, tocaba para el Señor Y para él, donde quiera, en cualquier circunstancia que estaba pasando en la vida Él cantaba al Señor Él tocaba su arco Aun cuando Saúl estaba perturbado por ese espíritu que venía Y lo perturbaba, solamente la música de David apacentaba su espíritu Por eso, hermanos, es bien importante que entiendas que la música para nosotros es algo en prioridad en nuestras vidas La música rompe cadenas La música libera La música te hace volar La música te hace sentir esa paz que cada uno de nosotros necesitamos Aparte de la palabra de Dios, la música para el Señor es importante ¿Cuántos están contentos por los músicos que Dios nos ha dado? ¿Qué les parece si un día vemos a nuestros músicos y cantantes y al pastor en la convención? ¿Estás listo, mi hermano G? ¿Estás listo, mi hermano G? ¿Estás listo, mi hermano G? ¿Tienes un video? Brother Isaac, ¿estás listo? Brother Victor, saca tu cámara Si tienes una cámara y quieres grabar, grabe Es para que nosotros necesitamos lo que Dios nos ha dado en casa de restauración Aparte que Dios nos ha dado ministerios, dones Nos ha dado música hermosa Amén Vamos a sentir la canción gloriosa porque Dios es glorioso Y no hay otro como Él Amén Estos son los símbolos y los sabores de los que la vida habla en el salto 150 Uuuh Que si Este no es su melodio Esto es casa de restauración Uuuh ¡Eso nos trae vida! 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 era esclavo y estaba con el rey. Él era el copero del rey. Nehemiah was a slave and he was in the palace of the king and he was the cupbearer of the king. Él era el que le traiba el vino, pero antes de entregárselo al rey, él tenía que probarlo también primero. See, before giving the wine or any drink to the king, he had to taste it first. Amen. Por eso, hermanos, hoy quiero que tú pruebes de la copa de Dios. I want you to drink from the cup of God. Y esa es la palabra de Dios. Yo sé que en estos tiempos esta historia probablemente no le vas a dar un certificado para tu vida. Y voy a tratar de explicártelo lo más que pueda, pero lo voy a predicar. Y hermano, hermana, quiero decirte que la batalla no está fuera. ¿Ven? En los tiempos siempre pensamos, we're always thinking that the battle is out of the church, but let me tell you something. The battle is in the church. La batalla está en la iglesia. Amen. La batalla es el uno con el otro, no es con el de afuera. Y por eso, hermanos, esta historia yo te la voy a predicar como Dios me la ha puesto. Amen. No sé si te va a doler. No sé si te va a golpear. No sé si es un bloque, un ladrillo, una piedra. Yo lo sé. Pero todo depende de cómo andas tú. I don't know what's the size, if it's a block, a brick, a rock. I don't know what size it is, but it depends how you are with Jesus. Amen. I'm just going to preach the word of God. Yo solamente voy a predicar el mensaje. Pero hermano, hermana, brothers and sisters, a lot of the times the battle is in between us in the church. And that's not how it's supposed to be. Our battle is supposed to be out of the church. The enemy is out there. El enemigo está afuera, no está aquí adentro. Está afuera. Y hermanos, para poder llegar a una unidad en la iglesia, necesitas entender y también discernir cuando el enemigo está provocando a uno de tus hermanos o hermanas para tentarte y tener pleito contigo. Amen. es lo que vamos a ver en la historia. No se me pongan muy serios, pero es la realidad, hermanos. Dios le está dando vueltas y le está viendo al Señor y hermanos, en el tiempo del ejército, hay una cosa que yo aprendí. There's something that I learned when I went to military camp. And Brother Benny is my witness. cuando fuimos a aquel lugar, el primer mes fue un mes difícil para nosotros. The first month that we spent in Burkham, it was one of the difficultest months of our lives. Why? ¿Por qué? Porque éramos todos de diferentes carácteres, diferentes actitudes, diferentes temperamentos, diferentes culturas. Éramos personas de todo alrededor de los Estados Unidos en un lugar juntos. There was different characters, different opinions, different minds, different cultures. and there were so many soldiers from all around the United States in one place, en un lugar. Amen. Pero ¿qué es la mentalidad del gobierno? La mentalidad de los sargentos, the government's mind, and how to make a soldier unite with another soldier. La mentalidad del gobierno es tan astuta, hermanos, y tan inteligente que saben cómo poner a uno y a otro y ser de una misma unidad y ayudarse el uno al otro. Y es lo que la iglesia no ha podido entender. Es lo que el cristiano no ha podido entender de que somos un ejército del Señor. Y nosotros debemos de prepararnos para combatir con el enemigo que está afuera, no con los que estamos aquí adentro. Es lo difícil, hermanos, que el cristiano siempre quiere estar peleando el uno con el otro porque nos hace falta el amor, la misericordia. Amén. Nos hacen falta estos puntos en la iglesia. Y no solamente en casa de restauración, yo puedo hablar por casi la mayoría de muchas iglesias, el combate está dentro de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros terminamos los primeros 30 días, éramos unos soldados unidos, una fuerza unida, todos pensábamos la misma manera, todos teníamos un propósito y todos nos veíamos igual, aunque él fuera negro, aunque él fuera chino, japonés, vietnamís, todos nos veíamos soldados del ejército de Estados Unidos. No importaba la raza, él era un mexicano, él era mi amigo, era mi hermano y en la batalla habíamos aprendido de no dejar ningún soldado atrás. Oye, hermano, quiero decirte, cuando los muros empiezas a reconstruir tus muros, que las mismas personas te los han derribado, o necesitas empezar a discernir y entender las altibayas del enemigo. ¿Por qué traes este mensaje, pastor? Porque la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo. ¿Por qué traes este mensaje? Porque la iglesia está creciendo. No somos los mismos 30 de hace 5 años. No somos los 60 de hace 3 años o 4 años. Hoy somos una congregación de 181 miembros en casa de restauración. Pero para poder marchar hacia adelante, necesitamos la unidad. In order for us to keep going forward with the unity in each other. Necesitamos la unidad. ¿Cuántos están de acuerdo de la iglesia? ¡Aplausos! 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 La palabra nos enseña. Uno de los mandamientos que el Señor dijo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¡Aplausos! 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 Ese texto como que en ocasiones no nos encaja en nosotros. ¿Sabes? Se dice que somos hechos a la imagen de Dios. La Biblia lo dice. Pero yo quiero decirte una cosa. Hoy en este día estaremos caminando a la imagen de Dios. Dile a tu vecino estaremos caminando a la imagen de Dios. Fuimos hechos por Él. ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, hermanos, yo no sé cuánto me voy a tardar para este mensaje pero necesito predicarlo. ¡Amen! ¡Aleluya! Yo quiero que en todo es tu corazón que podamos entender una iglesia unida en Cristo Jesús. Y en esta historia vamos a ver como un pueblo siempre habló negativamente. Se burló. Y eso es una de las cosas que la iglesia tiene. Que a veces nos burlamos del hermano y la hermana. Hablamos mal del hermano y la hermana. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir hoy en este video. but I want you to open your eyes. I want you to open your eyes. Yo ya recibiste mensaje en mi casa. I already received this message in my hand and I'm going to bring it to you. And there's things that I still have to fix in my life like everyone else. Amen. Hay cosas que en mi vida estoy cambiando. Porque como dijo el Pablo una vez más, no todo lo he alcanzado. Por eso entre más escudriñamos la palabra de Dios, más aprendemos. Y más vemos nuestros errores. The more we open the Bible, we find our mistakes. Amen. ¿Y sabe qué es lo más importante hermanos? ¿Por qué las personas no quieren abrir este libro tan hermoso? Porque aquí están las piedradas, no son las que predico yo, aquí están las piedradas. Here are the rocks. Sometimes people say, Pastor, you threw me a rock. No, it wasn't me. It's the word of God. Because even though when you open this book at home, you'll feel the rocks. Cuando hables esta palabra en la casa, sientes las palabras, sientes las piedras, a veces sientes los bloques. Sientes un peso que te cae cuando la palabra te está diciendo, aquí estás mal. Pero qué bonito cuando lees la palabra y te sientes una paz, una paz, porque lo que está diciendo la palabra, lo estás cumpliendo, lo estás haciendo, sientes un refrigerio, sientes una paz tranquila. Yo les puedo dar un mensaje hermanos, que se sientan bien, miren, facilito, vive la vida como estás y estás bien, Dios te bendiga. Es lo que mucha gente quiere estar oyendo, vas a ser prosperado, Dios te va a bendecir, solamente con con que des, Dios te bendice, sigue tu vida como estás, sigue como andas caminando y todo va a estar bien, Dios lo que le interesa es que tú des. Ahí es que mi esposo tiene problemas con la pornografía, es un problema pastor, es un problema, o está adicto al cigarro, es un problema, es un problema, porque no puedo hablar de estas cosas, todas estas cosas están sucediendo en la iglesia, y usted en cuanta será, y cuando hay estas cosas en nuestras vidas, por eso no podemos unirnos en Cristo Jesús, pero es que es un problema pastor, no, no, mira, yo te lo hice una cosa, el pecado no lo confundas con un problema, el pecado no es un problema, el pecado es pecado, no te confundes con el pecado, que es un problema, no es un problema, es un pecado, y en la actualidad que estamos en estas generaciones hermanos, ay, es que tiene un problema, amor, tiene un problema nuestro hijo, le gusta emborracharse, es un problema, no hermano, es un pecado, déjanos que vengan a vivir juntos aquí a la casa, es que tienen un problema, no, 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 es un pecado, no, 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 la biblia dice que él aborrece ciertas cosas y muchas de las cosas que dices que son problemas Dios las aborrece no te confundas abre la palabra de Dios pide a Dios para que Dios te ayude no confuse yourself sin no no problema es a problem si quieres bien vamos a entrar a la palabra de Dios oren por mi familia hermanos mi tío falleció el viernes el jueves en la mañana de las 7 tenemos el culto el inicio Felipe por la familia sumida vamos a ver dice Neemías capítulo 4 de 1 al 4 this is what the bible says the name chapter 4 verses 1 34 sucedió que cuando Zambalá oyó que nosotros edificábamos la muralla se enfureció y se empolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que hacen estos miserables judíos la han de dejar restaurada para siglos han de ofrecer sacrificio han de acabar en un día han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros estando estas quemadas junto a él estaba Tobías el agonita quien dijo si sube una zorra derribará el muro de piedra que ellos edifican versículo 4 escucha de mí ahora escucha oh Dios nuestro porque somos objeto de desprecio devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad vamos a ver que dice la iglesia let's see what the english person tells the same book nema chapter 4 1-4 says but when sambalah heard that we were rebuilding the wall he became furious completely enraged and he ridiculed the jewish he spoke before his brothers and the army of samaria what are these people jews doing can they restore it for themselves can they offer sacrifice can they finish in a day can they revive the stones from the peeps of dust and rubbish even the ones that have been burned este versículo dos hermanos nos afecta a muchos de nosotros this verse two this part listen to this part can they revive the stones from the heaps of the dust and rubbish even the ones that have been burned verse three now to fire the ammonite was beside him and he said even what they are building even fox should get up on it he will break down their stone walls verse four and am I pray here oh our God how we are despised return their tongues and their own heads giving them up as prey in a land of captivity in versículo 5 the lady said do not forgive their wound their wrong doings and do not let their sins be wiped out before you for they have offended the builders and provoked in 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 you can read verse 5 dice y no cubra sus iniquidades ni su pecado sea raído delante de tu rostro porque se airaron contra los que edificabas hermano hermana de miel le está pidiendo al señor que no se olvide de los que se burlan de ellos bien hermanos gracias ya vamos pueden tomar sus lugares hermanos quiero que te lleves este nombre en tu mente quiero que te lleves este nombre en tu mente en tu mente San Malaf San Malaf ven acuérdate de este nombre remember características del espíritu de San Malaf mire hermano hermana antes antes voy a dar las características del espíritu de este hombre que se empieza a burlar de los judíos I'm going to give you the characteristics of the spirit of San Malaf the one that laughs and mox and mox the builders y cada uno de nosotros somos edificadores each and every one of us are builders you build your life you build your surroundings tu edificas tu muro alrededor de tu vida y mire la característica del espíritu de San Palaf se levanta cuando se entera que se va a levantar una iglesia de Cristo y usted es la iglesia se burla de los cristianos planifica con los demonios que tiene a cargo lo que se va a hacer en contra de la obra del Señor planificará entrar en medio de la obra como un cristiano más para lograr sus propósitos no es cristiano arrepentido sino que es un lobo rapaz que se mete entre la iglesia de San Palaf no da la cara al pastor de la obra solo manda mensajeros el espíritu de Zapalá buscará engañar cristiano para que fomente temor y confusión dentro de la iglesia cuando la obra está terminada firme unida queda humillado Zapalá y se tiene que ir eso es cuando usted puede tener esa autoridad para reprender ese espíritu vamos a ver la sabiduría de Nehmias para levantar los muros de Jerusalén Nehmias comenzó lo primero bien ayunar y orar delante de Dios la otra sabiduría hizo un llamado a sus hermanos los judíos para levantar los muros de Jerusalén Nehmias declaró de que Dios estaba con él para levantar los muros Nehmias oró a Dios y le presentó la situación él animó el ánimo es fundamental para trabajar en la obra de Dios necesitas el ánimo Nehmias estaba en guardia orando de día y de noche Nehmias le exhortó que no temieran porque el Señor es grande y temible y pelea por los cuyos Nehmias trabajaba y vigilaba Nehmias tenía discernimiento espiritual dado por Dios porque conocía que había profetas falsos que le infundían temor acuérdese de Zambalá y acuérdese de Nehmias yo sé que ahorita en su mente ya está poniendo caras y figuras ahora sí comprendo al hermano y hermana a fulano a fulano hermanos este mensaje no se ofenda para los visitantes escuchen porque ustedes están por venir al camino del Señor debía ser un gran siervo de Dios que al enterarse del estado que se encontraba Jerusalén y los judíos los cuales estaban en gran mal y afrentar el muro de Jerusalén derribado Nehemias capítulo 1 versículo 3 el profeta narra como se sintió al darse cuenta de la situación del pueblo de Dios dice ahí en el versículo 3 me senté y lloré cuando escuchó el mensaje las noticias de sus hermanos dice que se sentó y lloró lo que enfrentarás si reconstruyes tus muros antes de entrar aquí hermanos yo quiero decirte que muchos de nosotros tenemos los muros derribados por las personas cercanas de nuestra vida aún tu esposo te derrumba tus muros aún tu esposa te derrumba tus muros aún tus padres te derrumban tus muros aún tus hijos te derrumban tus muros los amigos que piensas que son más cercanos te derrumban tus muros aquel que dices que nunca te va a fallar te derrumba tus muros y hoy yo quiero decirte tú puedes volver a edificar tus muros tu protección de tu vida espiritual nunca puedes permitir a la persona de enseguida o aquel persona que piensas que te ama tanto tarde o temprano va a derrumbar tu muro por eso es importante la sabiduría de enemías del discernimiento espiritual para saber cuando el enemigo es el que viene a atacar y no es tu hermano o tu hermana sino que las artimaldas del diablo que viene a influir en la persona para hacerte daño lo que enfrentarás si reconstruyes tus muros hermano hermana como voy a poder reconstruir mis muros los tengo ya muy derribados me siento muy mal mi autoestima está muy caída oh el hermano la hermana siempre me está ofendiendo siempre me dicen que no sirvo para nada no soy bueno para esto es el otro y a veces es la misma persona que se sienta enseguida de ti que te dice estas cosas y viene a la iglesia contigo balas juntas contigo anda contigo en todas partes pero te está aplastando te está aplastando porque no entiendes no tienes la sabiduría el discernimiento para entender que son artimañas del diablo aleluya gloria a Dios y esto lo que vas a enfrentar hermano hermana si reconstruyes tus muros cuando te decidas a cambiar tu situación y reconstruir tu vida fundado en la roca que es Cristo Jesús el enemigo se enojará contra ti porque dice el enemigo cuando oyó cuando oyó San Palab que nosotros edificamos el duro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos cuando a uno le está yendo bien no va a estar el enemigo para escuchar te fijas y se enojan se enfurecen porque al otro le está yendo bien y al otro se enfurece mira lo primero para lo que te debes preparar es para el enojo de los que se acostumbraron a verte derrotado siempre que te la persona que siempre se va a enojar lo primero es cuando tú te empiezas a levantar cuando tú empiezas hermano a hacer esa mezcla ese cemento con arena y empiezas a echar a agüita porque estás entendiendo que mis muros están muy derribados por tantas cosas que me han hecho tantas cosas que me han dicho o los comportamientos de las personas mi muro ya está muy acabado pero mira sabes que he entendido que yo necesito reconstruir mi muro de protección yo necesito proteger mi corazón necesito proteger mis oídos mis ojos mi boca mi andar pero para hacer eso necesito empezar a construir mi piedra mi muro otra vez como cuando Dios me lo dio por primera vez estoy cansado estoy fastidiado yo no puedo seguir viviendo esta vida yo no puedo vivir aplastado solamente para que el otro se alegre cuando me está tupando me está cacheteando me está haciendo tantas cosas a paridad he aguantado mucho pero sabes porque has aguantado porque no has podido levantarte hacer la mezcla buscar las piedras y edificar lo que Dios te dio en un principio y cuando tú empiezas a mezclar ese cemento y pones tu primera piedra el fundamento de nuevo otra vez empiezas a poner ese anillo la primera mezcla el primer bloque alguien está oyendo que te estás levantando de nuevo y empieza no la vas a hacer hombre ya la trataste una vez y no pudiste what's wrong with you you ain't gonna be able to make it again you already begin you did you commit a sin and God is not gonna forgive you but let me tell you something if you repent from your sin God is merciful God is merciful all to wash away your sin and you don't need to keep believing people that don't even read the word of God you need to understand you read the word of God understand God God loves you with all his heart levanta tu muro hermano empieza a echar remezcla ya deje que la zorra empieza a destruir dile a la zorrita pequeña hazte un lado yo no puedo estar oyéndote es hermoso it's powerful when you understand hey I am the image of God and if God has powder God said that I will do greater things no te quedes abajo porque ese no es tu lugar el lugar de abajo es el diablo a él es el que pisotea no el hijo de Dios o la hija de Dios busca los ladrillos perfectos para el Señor busca el cemento bueno no del barato busca del bueno para cuando vengan esos dardos en el enemigo no penetren no tumben vamos a balance no tumben dice hombre deja tú esto si se sube la zorrita derribará el muro tan tremendos los hombres mientras ellos ahí en el palacio ahí platicando comiendo bebiendo emborrachándose nomás pensaban en burlarse de los hijos de Dios el muro lo que dijo nemes me duele me ha dolido me ha dolido it hurts me to hear the news how my people is leaving it hurts me the Bible says that he kneeled down and he cried and prayed to the Lord and that's one thing that we need we're lacking the prayer and asking the Lord you know what we're lacking is that nowadays it doesn't hurt us what you're going to now we're in this culture in this time no me duele what you're going to do no me duele and in a sudden andale who you're going to do for that you're going to do what you're going to do in fact that we're going to do because we're a body in Christ if I'm going to do I'm going to do no solamente the head me duele me duele todo el cuerpo porque está pegado a mi mano y me duele está pegado a mi hombro está pegado a mi brazo está conectada con mi corazón por eso hermano cuando duele algo tiene que doler todo el cuerpo aleluya es lo que le bien sintió por eso él empezó a llorar empezó a llorar empezó a pedirle a Dios y cuando se presenta con el rey el rey le dice hey Iremias ¿sabe qué significa el rey? es Dios para nosotros porque cuando tú oras y ayunas y empieza a dolerte el señor viene y te dice hey ¿qué te pasa? aunque él conoce ¿qué pasó? es que tu pueblo tu pueblo está herido tu pueblo está en las ruinas aleluya es cuando Dios te escucha es cuando Dios te oye y piensas que no toqué pero es que necesita empezar a doler necesita empezar a doler para poder edificar necesita empezar la gente la gente te ha querido tumbar muchas veces te ha pisoteado te han ido abajo pero algo te tiene fortaleciendo alguien está orando por ti a alguien le ha dolido tu dolor por eso Dios da fuerzas pero hoy en este día cuando tú salgas de este lugar o antes que salgas vas a aprender a edificar tus muros de protección alrededor de tu vida preparate hermano y hermana prepara tu vida hoy porque el enemigo se va a levantar y te vas a asustar cuando sepas quien es ese por eso prepárate los segundos tratarán de ridiculizar tus decisiones de cambiar tu situación Dios donde todavía ni siquiera con una zorra lo debes parar nunca te ha sucedido hermano y hermana cuando le preguntas ahí a tu familiar o amigo o el que por el que platicas sabes que este año quisiera cambiar ay que vas a cambiar no te creo así dijiste cinco años para atrás y no has cambiado con esa persona te juntas hermano y hermana que siempre te está echando para abajo en vez de que diga esa persona como le si quieres cambiar yo te ayudo que bueno que bueno que bueno que estás pensando en cambiar tu vida en cambiar tu caminar con Cristo que bueno eso es lo más mejor es la mejor decisión que puedes hacer en este año el ridículo es la primera táctica que suele escoger el enemigo de la obra de Dios para matemorizar al nuevo creyente el enemigo ridiculizará Juan ahora el enemigo va a buscar personas para ridiculizar a los cristianos a la iglesia a sus líderes al pastor también tengan cuidado hermanos los que hablan mal del pastor tengan cuidado de los que hablan de los líderes tengan cuidado de los que hablan de la iglesia y tengan cuidado de los que hablan de los cristianos el diablo usa el ridículo para atacar la autoestima para sustituir tu razón y fe por su lógica para reírse y hacer pequeño lo que Dios puede hacer por ti el segundo ataque del enemigo en mias capítulo 4 versículo 2 dice entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que hacen estos miserables judíos la han de dejar restaurada para sí han de ofrecer sacrificio han de acabar en un día han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros estando estas quemadas hoy hermano hermana hoy tu puedes sacar esos escombros quemados los puedes levantar limpiarlos y empezar a fundar este muro sobre tu vida he stood before his brothers in the army of Samaria what are these people Jews doing can they restore it for themselves can they offer sacrifices can they finish in a day can they revive the stones let me tell you the lord wants to revive your stones this day he wants to let you know i am here I am the rock I am the cement I am the water that you need to re-edify your walls el insulto es el segundo ataque que el enemigo hará para que desistas en reconstruir tus muros por eso decía ahí este hombre que hacen estos débiles judíos es decir no sirves no podrás cambiar eres un debilucho hermanas cuantos hermanos han oído las palabras de otros hermanos hermanos de otros hermanos amigo de tus amigos de tus familiares padres tengamos cuidado cuando le dijimos a nuestros hijos no sirves para nada ese es un espíritu de salvar es un espíritu incorrecto en tu vida de cuando dices a tus hijos no sirves para nada o le dices a tu esposa viejita lo siento mucho pero no sirves ni para cocinar ahora si estamos comprendiendo hermanos el espíritu de salvar hijo bueno para nada dejamos cuidado hermanos cada vez que tú dices estas cosas a tus familiares o a tus hijos les estás tumbando un muro les estás tumbando una piedra de ese serbo que tienen en sus vidas por eso hermanos debemos tener cuidado con esta lengua siempre hermanos mejor les dijo déjame mejor enseñarte cómo hacer estas cosas déjame ayudarte a hacer esto mira vamos a verlo de esta manera necesitamos entender hermanos que somos hechos a la imagen de Dios ay mija mejor vete a la televisión no sabes ni lavar ni lavar bien las vacías no sirven ni para tender la cama no sirven ni para trapear sabe que hace la hija cuando oye esta palabra y bueno nos saca tu espuma tú lava las pastas entonces ahora tú corta el sacate dices que no sirvo ay corta tú el sacate entonces tengamos cuidado hermanos esa palabra no debe existir en el vocabulario del cristiano porque todos somos humanos y para Dios todos servimos en algo acabarán en un día tú no sir sometimes people say you know you're a good for nothing and you know what happens when maybe parents said it one time you know there's always been a wall around us a wall of addiction and sometimes we lose words from our parents or the friends or family the close ones that are close to us they tell us these things you know you're worth nothing every time they say something like this they take away a stone and by the time you know it you have no protection your self-esteem is too low you become depressed you become all these things in your life why because they always said I am good for you and you know what the Lord what God sees He made you and for Him you are perfect for Him you're worth a lot you're worth more than millions and millions and millions and millions of dollars in this world learn to reveal those walls our own ask the Lord to help you restore help others restore your brother your sister anybody that you know help them help them restore even your mom help them restore those walls and when I say walls not those simple walls that anybody can knock that you build a wall that nobody can knock that how did you know that nothing can go through only God can go through amen acabarán en un día la exageración de las acusaciones es una táctica típica del ridículo si subiera una zorra lo derribará es decir el enemigo siempre insulta para bajar la autoestima dirá no sirves cualquier cosa te derivará serás un cristiano fracasado a cuentas y cosas más el diablo siempre te enviará mensajeros a una persona para insultarte ay honey te mandó el diablo hoy para insultarme te reprendo el fin al culo es el muro cuanto más avanzas en reconstruir tus muros tus metas en la vida cristiana el diablo más atacará sabe hermano porque muchos no queremos reconstruir estos muros porque no queremos que le venimos a nadie aquí ya le pedía un aplauso mira mi amor así como estamos y así el enemigo no nos ataca ¿sabes por qué? porque sabe que tu defensa ya está caída no hay por qué pelear no hay por qué batallar mira yo puedo entrar aquí a este terreno porque el murio está de arriba y sabes que sucede hermano prefiero vivir este tipo de vida así ya no tengo visiones así el señor no me habla estoy muy a gusto yo no sé por qué el hermano no me el señor tanto le habla yo no sé por qué fulano no duerme en la noche porque están hablando con el señor no sé qué te ha pasado mientras tú duermes toda la noche a las 8 o 20 horas sin perturbación porque el muro está derribado y sabes que prefiero tenerlo de esta manera porque así no el enemigo no viene y me perturba es la vida de los cristianos en la cualidad ciertos cristianos así están viviendo la vida a qué le tienes temor a qué le temes sabe hermano iglesia cuando el pueblo entra el pueblo no le tuvo miedo a los muros ellos vieron los muros y no le tuvieron miedo los que estaban protegidos por el muro tenían temor ellos ellos si tenían miedo porque habían escuchado de las grandezas de Dios y ellos estaban atemorizados que los muros no iban a poder detener al pueblo del señor el pueblo como quiera iba a entrar y estamos al revés hermano tienes temor y estás con tus muros derribados no 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 el pueblo del señor cuando vio los muros no los detuvo porque el señor estaba con ellos o el señor estaba con ellos o suel sabía que esos muros iban a ser derribados pero por el poder del señor por eso hermano hermana no permitas que ninguna persona derrumbe tus muros we have to learn to rebuild our walls vengan acá hermano miren hermanos ese es un ejemplo nomás el hermano animado sale del templo y ahí está otra persona está otro grupito ven acá ahora voy a usar una visita más de fijar 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 Gracias. ¿Es una? Mira, se la pasa. Se la pasa contando esa carta. No pase, no le habla a nadie. Déjalo, vamos a regresar. ¿Sabe qué está sucediendo hermanos? Cuando tú hablas de esta manera Le estás tumbando Piedras de su muro Y sabes con los que tú te juntas Ya tienen los muros también derribados Porque hablamos de las mismas cosas Y de la misma manera Y actuamos del mismo Que nuestros muros Pero que sucede Cuando están aquí nuestros amigos Cristianos Hayos en el Evangelio Y están ahí los muertos murados y hablando Y acá está otro grupo No le hagas caso No, no Quédate, quédate Deja que los Los nuevos que te llegan Que se encarguen del asunto Nosotros ya trabajamos mucho Otro derribado acá también ¿Sabe una cosa hermano? El derribado le gusta juntarse con los derribados Aquí usted tú tienes que entender una cosa Tú no te puedes juntar con los derribados Tú tienes que sobresalir del derribado Y tú tienes que tener esa autoridad Que Dios te ha delegado Para venir y decirles ¿Sabe qué? Vale más que ustedes empiecen a edificar sus muros Porque no hay entrada al reino de los cielos Por estar criticando Esa es una de las cosas que el Señor aborrece Soy aquí ustedes mejor Vamos a ayudar a quien está llegando Vamos a decirle que siga adelante Porque si no nosotros aquí nos vamos a quedar No te montes para edificar tu muro Y deja a los que están derribados Si no quieres levantar su muro Muévete y júntate con el que tienes su muro Ahí estoy hermano Es que traes tu muro derrumbado Yo no puedo juntarme Una persona que trae el muro derribado Te contactes la cosa hermano Especialmente cuando no tienes la autoridad espiritual Para deservimiento y decir Hey, excuse me my brother But I cannot hang out with you right now Or if you didn't you start building your walls Come on, come on Tenemos que edificar nuestro grupo Que podamos ser una iglesia unida Cuando uno va por una parte Todos vamos Cuando hacemos algo Todos lo hacemos Porque es un pueblo en Cristo Jesús ¿Cómo está tu muro? ¿Cómo está tu muro? Está fortalecido ¿Cómo está tu muro? A ver, me da una piedra Tengamos cuidado Tengamos cuidado Porque ustedes es un grupo muy grande Y conviven más que los varones Y conviven más que los varones Nosotros nos vemos